bueno chavales aquí el tito rodringer en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear un virus en python si estás aquí porque has buscado cómo hacer un virus y tus intenciones son malas ni este es tu vídeo ni este es tu canal así que seguimos con el vídeo bien lo primero que vamos a crear va a ser un directorio vamos a hacer un pequeño virus de ejemplo no vamos a crear un directorio que se vayan a ficheros a infectar por poner un ejemplo y dentro de aquí de este directorio vamos a crear un archivo de python que se va a llamar fichero random dentro de este fichero tendríamos una serie de líneas de código quisiera lo que sea no aquí el 8 que hace que funcione cualquier programa en este caso bueno pues sería una aplicación de python y por aquí por ejemplo vamos a hacer un print hola esta aplicación funciona correctamente y una carita sonriente vamos a ejecutar esto para comprobar que funciona correctamente si le damos vale no hay problema aquí pone que esta función o esta aplicación mejor dicho funciona correctamente vale ahora vamos a crear un virus que es un virus pues según la wikipedia un virus es un software o un programa malicioso que lo que hace es que altera el funcionamiento de un programa ya existente en este caso lo que vamos a alterar es el programa que nos imprime este mensajito de aquí que tiene sus líneas de código o lo que sea vale vamos a crear un fichero de python que se va a llamar virus la única librería que vamos a usar va a hacer glob que nos va a permitir listar las o los ficheros mejor dicho que tenemos en esta carpeta de aquí la idea que tengo para este virus que cuando nosotros ejecutemos esta aplicación que en este caso sería fichero random punto pi salga un mensaje de alerta diciendo que la máquina ha sido infectada y que además se repita continuamente con un bucle while bien aquí vamos a tener que hacer dos cosas primero vamos a crear como una especie de código pero en tipo string en el que nos va a levantar ese mensaje de alerta y luego vamos a un bucle while true o sea un bucle infinito en el que se va a repetir este mensaje este cuadro de diálogo indefinidamente para ello vamos a crear aquí un virus string por llamarlo de alguna manera y aquí dentro vamos a hacer como nuestro que ponen igual no y aquí dentro vamos a crear el código que el código sería import de quinta azteca y front de quinta import mensaje box que básicamente con esto vamos a importar librería de quinta el que es con la que vamos a crear este cuadro de mensaje para escribir a poner que rued es igual a teca punto de acá y ahora root punto with draw y a continuación vamos a hacer while true vamos a darle la típica tabulación de python y aquí vamos con el mensaje box punto show warning para que nos muestre el cuadro de diálogo con un triangulito de alerta aquí este va a ser el título del cuadro que pone hola estás infectado y como mensaje vamos a poner infectado por poner un ejemplo vamos a crear un infected string que ponga por ejemplo infected así por para un ejemplo esto lo tengo que meter dentro de un string ahora vamos a crear un flag de si está infectado el fichero no que en principio no tiene por qué estarlo pero luego en posteriores ejecuciones puede que sí ya esté y ahora vamos a listar los ficheros con glob vamos a poner que files los ficheros que se encuentran en este directorio bases a glob punto glob y aquí ficheros a infectar y como patrón que acaben en punto país con el asterisco este indicamos que nos busque todos los ficheros que acaban en punto país vamos a hacer un print file para ir poco a poco vamos a ejecutar esto y como vemos solamente tenemos uno pero bueno por si la mosca por si verá más vamos a hacer un for file in file para hacerlo con todos los ficheros vamos a decir que f igual a open file de lectura y que el código que tiene en su interior es este punto read lines toda la línea ahora cerramos nuestro fichero que hemos abierto y vamos a hacer un print del code para ver que tenemos vamos ejecutando esto poco a poco vea aquí tenemos el tocho tal y aquí hola esta aplicación funciona correctamente vale ahora lo que vamos a recorrer por line in code vamos a recorrer todas las líneas del código y vamos a buscar que si infectar string en line vamos a decir que es infecte ahora sí que va a ser igual a true porque ya ha encontrado este trinque a lo que nosotros queremos meter dentro del programa también aparte de este cuadro de diálogo en nuestro fichero y vamos a hacer un break para que se detenga ya este bucle vale ahora en caso de que no esté infectado vamos a infectarlo vamos a crear un nuevo fichero que va a ser open punt con file pero esta vez de escritura para tener el mismo nombre porque lo que vamos a hacer machacar este que ya tenemos aquí voy a cerrarlo por ahora para que no haya problemas vale ahora lo primero que vamos a escribir va a ser una línea con el infectar string para detectar que está infectado en casos futuros y un saltito de línea vamos a escribir también el virus string es decir lo que sería el virus en lo que no levanta este cuadro de diálogo y por último vamos a escribir varias líneas que va a ser el código tal cual que lo tenemos aquí ya recogido de antes porque lo hemos leído escribimos todo el código como para dejar el fichero igual pero sólo que nos despliegue este mensaje continuamente por último pues cerramos nuestro fichero y ya tendríamos el virus activado vamos a probarlo vamos a lanzar el virus vale aquí me está diciendo que no queremos dar dos argumentos típicos fallos míos de escritura y no es una coma adquirían más si lanzamos se ha ejecutado ahora sí correctamente y lo que vamos a hacer a continuación va a ser probar el fichero rando antes veíamos que ponía que este fichero se ejecuta correctamente pero qué pasa ahora si lo ejecutamos vamos a poner el supuesto de que abrimos nuestro fichero por ejemplo desde un terminal lo que correspondería a abrir pues no sé por ejemplo la calculadora de windows y vamos a ejecutarlo con python fichero rando junto para él si lo ejecutamos como vemos ha salido aquí un error no está diciendo que la línea 9 no se puede codificar tratar 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 vamos a echar un vistazo a ver qué pasa un fichero rando vale es que ha habido algo con este símbolo de aquí aquí se nos olvida poner la comilla en este caso vamos a relanzar nuestro virus vamos a volver a dar otra vez la forma inicial a este fichero para evitar este error que hemos tenido vale ya lo tengo ahora cogemos fichero rando ejecutamos esta aplicación funciona ok ahora sí vamos a ejecutarle el virus se ha ejecutado bien voy a echar un revisado aquí vale estas líneas no le gusta vamos a volver a dejar como estaba vamos a quitar esto y parece que no le gusta vamos a volver a ejecutar el virus vemos el fichero vale ahora parece que tiene mejor pinta y ahora sí ejecutamos nuestro programa normal y corriente como vemos hacer los virus tampoco es fácil por muy fácil que sea si lo ejecutamos vale se me está abriendo un cuadro de diálogo lo que pasa que se me está viendo en la otra pantalla y como vemos pone ahora está infectado y tú por mucho que le dejas aceptar siempre va a aparecer el mismo cuadro una y otra vez que pasa me está apareciendo la otra pantalla pero esto aunque dejaran el intro se impulsa muchas veces aparecería una y otra vez sin parar como se detiene esto pues supongo que aquí cancelando la aplicación con control c ahora dándole una última vez aceptar se detiene pero bueno vemos como hemos conseguido alterar la funcionalidad de un programa y haciéndolo bastante molesta de mano con un cuadro de diálogo que se mantiene una y otra vez aunque le deja aceptar así que nada chavales a nivel divulgativo creo que queda bastante bien el vídeo y eso ha sido todo como siempre esto ha sido un vídeo divulgativo para aprender echar un rato ver cómo funciona un virus en este caso es bastante sencillo solamente funciona para archivos de python pero bueno solamente era para que conozcamos un poquito más cómo funciona y cómo podemos alterar la funcionalidad de nuestros programas incluso nuestros propios programas que hemos programado nosotros mismos en python así que nada como siempre la responsabilidad es vuestra no me hago cargo de vuestros actos y portarse bien nos vemos en la próxima